Bueno, vinimos a conversar sobre las capacidades que tiene el Grupo GEA, que es conocido en todo el país. Nosotros ahora nos encontramos participando en un proyecto Fonarsec en la localidad de Armstrong, en Santa Fe. Es un consorcio público-privado donde trabajamos junto con la cooperativa de Armstrong y la UTN de Rosario. Básicamente vamos a poner una planta de 200 kW pico y 60 instalaciones de techo aproximadamente de 2 kW, todo fotovoltaico. Y la idea es montar una red inteligente que INTI dentro de todas las actividades que tiene va a hacer el monitoreo y va a hacer estudios y demás junto con la cooperativa y la UTN de Rosario. ¿Y qué aplicaciones podría tener este proyecto? Bueno, lo que se pretende del proyecto es como el eje principal es la replicabilidad en las distintas cooperativas que hay primero en la provincia de Santa Fe, que ya tiene una normativa y después poder ampliarlo al resto del país. ¿Y con la Universidad de Río Cuarto en qué proyecto concreto se está pensando? Bueno, se está pensando, en principio es algo que nosotros tenemos que llevar a la mesa de trabajo para que se decida junto con el director, pero en principio que puedan colaborar con nosotros en lo que es el desarrollo de un inversor y toda electrónica de potencia aplicada al proyecto. ¿A este mismo proyecto que nos mencionaba recién? Exactamente, sí. ¿Y han podido recorrer instalaciones? ¿Han podido avanzar en una agenda de trabajo conjunta? Sí, es una agenda que estamos definiendo y que seguramente cerraremos en lo largo de la tarde. ¿Y han visitado otros sectores de la facultad, algunos otros laboratorios? Estuvimos en el laboratorio del GEA, quedamos sorprendidos por la capacidad, sobre todo por la capacidad de los doctorandos y los trabajos que están desarrollando y sí, la verdad que muy contentos.